La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Novena Región Militar informa a la opinión pública que del 18 de enero al 10 de febrero del 2023 inicia el periodo de reclutamiento del Servicio Militar Nacional encuadrado en la Novena Compañía del Servicio Militar Nacional en Iguala, Guerrero. Esto con la finalidad de que los jóvenes que requieran cumplir con una de sus obligaciones ciudadanas como mexicanos al realizar su servicio militar nacional encuadrados. El 13 de febrero del 2023 iniciarán las actividades concluyendo el 2 de mayo del 2023 en la cual durante el lapso de tres meses puedan cumplir encuadrados sus obligaciones militares capacitándose en diferentes materias, entre las que incluyen Plan DN3E, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Valores Cívicos, Orden Cerrado, Educación Física y Respeto a las Leyes, entre otras. El objetivo de la Compañía del Servicio Militar Nacional es lograr que el personal de conscriptos se integre al medio castrense, conozcan y convivan con los soldados del Ejército Militar Mexicano y se adiestren para poder responder al llamado de una movilización para participar y contribuir a la seguridad y defensa de la patria. Asimismo, para mayor información podrán comunicarse los teléfonos y números 733-688-0709, 742-423-3143 y 742-115-3931 o acudir a las instalaciones del 109 Batallón de Infantería El Ticui Guerrero, presentando los siguientes requisitos para el reclutamiento correspondiente. Perfil, ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 29 años, acreditar buena salud, tanto física como mental, no encontrarse bajo tratamiento médico, no tener tatuajes mayores de 10 centímetros ni perforaciones, no padecer alguna enfermedad crónica, documentación, cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de elector vigente, clave única del registro de población, acta de nacimiento certificada, constancia de estudios, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales, certificado de vacunación contra COVID-19. Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos contribuyen en el fomento del amor a la patria y respeto a los símbolos patrios, patentizando su compromiso de servicio y lealtad con el pueblo mexicano. Con imágenes e información de Francisco Hernández para CN6.